Así es, nosotros actualmente lo comentamos acá en la cordillera es ese tema, o sea, para venir a controlar las cuestiones y ir armando, vamos a decir, las cuestiones convencionales que tienen que ver, obviamente dándole tiempo al plazo requerido por el sector empresario, ya que está recién empezando a activarse, tiene que ver también con las unidades que corresponden al servicio urbano, que están en la reglamentación, que es una reglamentación nacional que habla sobre el tema de la puerta de atrás, que tiene que tener el servicio urbano. Nosotros hemos dado plazo, obviamente, entendiendo que el público usuario de Esquén necesitaba el transporte urbano lo más rápido posible, y nos convocó y nos urgía también la presencia de los trabajadores dentro de la actividad. Bien, no han tomado todos los choferes que quedaron desocupados, se hablaba de habían tomado seis por lo pronto, ¿están en negociación por el resto? Sí, nosotros siempre, si bien el tipo de contratación es totalmente diferente, no hubo un traspaso, porque cada uno de los trabajadores se arregló con las previsionarias anteriores, esta nueva previsionaria se comprometió a incorporar a los trabajadores, en la medida que vayan incrementándose los servicios, darle prioridad al personal que estuvo trabajando antes en el servicio urbano. Habló de personal registrado, ¿qué cantidad de trabajadores hay en la actualidad, teniendo en cuenta la nueva disposición del transporte público, y estos eventuales choferes que no están registrados? Entre unos y otros, ¿cuántos hay en la zona? En esta jurisdicción nosotros más o menos representamos a 1.600 trabajadores registrados. Después están los trabajadores que son eventuales, que son de turismo, hay un sistema de contratación especial, pero no quiere decir que el trabajador no sea dado alta ni tiene su cobertura social, porque la tiene dentro de ese convenio que hay, que es el convenio que está dentro del turismo. Nosotros, o sea, están todas las posibilidades para que el sector empresario turístico pueda incorporar a su gente como corresponde, y la tenga que tener con su libreta de trabajo como corresponde y con su alta correspondiente. Nos decían que estaban conformes con cómo terminaron el año desde lo salarial con los acuerdos alcanzados para los choferes. Sí, así es. Nosotros tuvimos una paritaria bastante costó, obviamente como ha costado en todos los sectores, entendiendo la crisis que ha generado esta pandemia y también teniendo el transporte funcionando en línea general para todo el interior del país en un 60% de lo que son las actividades urbanas e interurbanas. Hemos logrado una paritaria bastante importante que rondó en el año una paritaria casi de 55-56% aproximadamente para la actividad. Eso habla de una buena gestión que se hizo desde el Consejo Electivo Nacional conjuntamente con todos los secretarios generales del interior, también haciendo un buen acuerdo.